El canal dialogando con Dios te da una cálida bienvenida y te invita a disfrutar de un bello momento meditando la palabra de Dios. Meditamos el santo evangelio según San Juan capítulo 12 versículo 44 al 50. El que cree en mí no cree en mí sino en el que me ha enviado. Hoy el evangelio nos hace una invitación a creer en Jesús para que desde allí contemplar la presencia de nuestro Padre celestial y no sumergirnos en las tinieblas por nuestra falta de fe. El que cree en mí vivirá y él tendrá la luz y caminará en la luz. La palabra de Dios es nuestro pan espiritual con él que debemos alimentar nuestro cuerpo y nuestra alma todos los días de nuestra vida. Cuando vamos a un lugar desconocido necesitamos un guía o persona que nos oriente y nos dirija por el camino correcto para poder llegar a la meta fijada. Hoy Jesús también nos invita a que a diario leamos, meditemos y reflexionemos el santo evangelio para poder encontrar en él la presencia de Dios e invitarlo a que camine a nuestro lado, nos oriente y nos guíe por el camino del bien. Quien lee y reflexiona el santo evangelio todos los días tiene la gran riqueza más grande. Sus días son llenos de felicidad, amor, paz y tranquilidad. Pero hay quienes no creen en su palabra porque son personas necias que niegan a su existencia porque algún momento les ha ido mal o las cosas no le han salido como lo esperaban. No asumen su responsabilidad y por el contrario culpan a Dios nuestro Padre celestial de todo lo malo que les pasa. Recuerda que Jesús no ha venido para juzgarnos sino para salvar al mundo como nuestro Salvador. Por lo tanto debemos abrir nuestro corazón, nuestra vida y fortalecer nuestra fe para que Dios entre allí y haga los cambios que necesitamos para salir de las tinieblas, de la oscuridad, del resentimiento y el odio por el daño que quizás hemos tenido que soportar y que nos ha llevado a no tener temor ni emprender cosas nuevas de caminar con Dios y darnos una nueva oportunidad en nuestra existencia. Pidámosle a Dios que nos perdone si hemos hecho daño en algún momento y que nos dé la sabiduría, la fortaleza y la gracia para perdonar a quienes también nos han hecho daño. Que nos ilumine para poder comprender lo que Él nos dice a través del Santo Evangelio. Gracias queridos hermanos por compartir la Palabra de Dios. Les invitamos para que se sigan suscribiendo a nuestro canal. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que día a día medita la Palabra de Dios y la hace vida en su corazón y también a todos nuestros hermanos de otros países, continentes que nos siguen a través del Santo Evangelio y de las transmisiones eucarísticas. Que Dios y la Santísima Virgen María les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día para todos.